Nayib Bukele obtuvo más de 2.668.000 votos en la elección presidencial, de acuerdo al 98.5% de actas escrutadas. Este conteo ha tenido algunos altercados que se han generado por miembros de alguna de las 51 mesas de trabajo. El magistrado Noel Orellana dijo que están próximos a finalizar el conteo de las elecciones presidenciales. Nosotros queríamos que este día quedara ya concluido la parte que corresponde a la elección de presidente de la República, pero obviamente de que hay cansancio ya en todo el equipo técnico del tribunal y por consiguiente el día de mañana vamos a concluir, creo que ya eso será práctico porque ya es un número mínimo de juntas receptoras de votos que están pendientes de iniciar con el proceso. Esperaríamos que a primera hora porque después vamos a iniciar ya en lo que corresponde al cuento papeleta por papeleta en el caso de los diputados a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el conteo para los votos legislativos por tercera vez cambiará de sede. Ahora el Tribunal Supremo Electoral confirmó que el escrutinio se realizará en el Estadio Nacional de Fútbol Playa, ubicado sobre la calle Sexta Décima en San Salvador. A efecto de que el día de mañana estén ya instaladas estas 300 mesas con la posibilidad de poder instalar 100 más y las 51 que al concluir el escrutinio final acá en el hotel también se van a trasladar para esta infraestructura que se va a realizar en la cancha de fútbol playa. Ustedes recordarán que habíamos compartido con ustedes de que se iba a realizar en el Estadio Mágico González, pero por compromisos deportivos y creo que un evento artístico que está programado también, fue imposible el que se nos accediera a ese lugar. Pese a este atraso y falta de consenso en el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados sostienen que están preparados para las elecciones de consejos municipales y parlacen el 3 de marzo. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.